¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad! Trayendo paz y alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo tiene alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo tiene alegría ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Sí, qué bueno llegó la Navidad! Trayendo paz y alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo tiene alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo tiene alegría ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! Oh hermano, vamos a cantarle ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! Oh hermano, vamos a cantarle ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! Oh hermano, vamos a cantarle ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad!